Voy a presentar a Diego Golombek, es la típica, no necesita introducción, pero voy a decir un par de cosas. Primero y principal es un gran amigo, un gran amigo de hace muchos años, vivimos muchas aventuras con Diego, aprendimos juntos, hicimos proyectos juntos y ahora tuve el lujo, el privilegio de escribir el prólogo del libro de Diego que acaba de salir. Diego es un gran investigador científico, es biólogo y estudia la cronobiología, eso es cómo los seres humanos tenemos distintos tipos de relojes en nuestro cuerpo y también otros animales y plantas y cómo esos relojes nos permiten funcionar de la manera que funcionamos y los problemas también que a veces pueden tener cuando esos relojes atrasan, por ejemplo. Diego es un increíble también divulgador de la ciencia, ayuda a difundir el conocimiento científico que es algo que le aporta muchísimo valor a la sociedad a través de los, creo que son como 20 libros, ya perdí la cuenta, la cantidad de libros que escribió, no solo de ciencias sino también escribió cuentos y escribió más cosas y también hace tele, está en radios y un montón de cosas más. Pero más que nada, como les decía al principio, es un gran amigo. Le damos un fuerte aplauso a Diego Golombecki. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. Bueno, hola Diego. Hola Jerry, muchas gracias. Gracias por invitar, gracias por la presentación y gracias por venir a todos y todas. Bueno, un placer, un placer. Y quiero empezar con algo raro que pasó últimamente. Ustedes saben que en el colegio secundario nos enseñan ciencia y después un poquito en la facultad también. Y a mí me enseñaron, por ejemplo, que si suelto algo acá se cae porque hay una fuerza que le pusimos un nombre, se llama la fuerza de gravedad, y que cuando un objeto se mueve y no hay fuerzas, sigue en movimiento rectilíneo uniforme y cosas de ese estilo. Esas son las cosas que tradicionalmente asociamos con la ciencia. Después la ciencia se empezó a meter en otras áreas, en otras áreas que a veces creíamos que eran ajenas o lejanas a la ciencia y nos costaba pensar cómo la ciencia las iba a abordar. La ciencia se metió, por ejemplo, en la felicidad. Tratar de preguntarnos qué nos hace sentirnos bien, el bienestar subjetivo y todo eso. Y hay todo un área de la ciencia que ahora se llama la psicología positiva, pero que se dedica justamente a eso, que es un área en la cual hace 50 años quizás era difícil pensar que la ciencia iba a tener algo para decir. Salvo por el visionario Ramón Ortega, que ya desde un comienzo nos enseñó que había muchos para pensar sobre la felicidad. ¿Qué decía? La felicidad, ja, ja, ja. Yo pensé que Ortega y Gasset. ¿Qué iba a decir? La felicidad, ja, 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 ja. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y ahora se metió ya hace un tiempo con la ciencia de las ideas. Es cómo los seres humanos se nos ocurren cosas, cómo pensamos cosas que antes no existían, cómo se nos ocurren soluciones a problemas que antes no tenían solución. Y bueno, escribiste este libro sobre la ciencia de las buenas ideas. Después vamos a hablar de lo de buenas. Pero en general, la ciencia de las ideas, ¿qué es la ciencia de las ideas? ¿Qué nos puede ayudar la ciencia a entender cómo se nos ocurren cosas? Es tal cual de sí. Como que las ideas no eran terreno de la ciencia, ¿no? Los científicos, las científicas podían tener ideas, pero no estudiarlas. Eso es cosa de Mad Men, ¿no? De los creativos de Park Avenue, de Don Draper y todo esto. O de filósofos, en todo caso. Los filósofos, sí, los filósofos pueden pensar en las ideas porque saben, ¿sí? Hablan de Platón, escúchame. Sin embargo, la ciencia, y cuando decimos ciencia, ciencias naturales. Vale aclarar, pues de eso se trata un poco lo que yo puedo contar. No se había metido con esto, ¿no? Porque hay gente que tiene muchas ideas, ¿es verdad? Y hay gente que no tiene ninguna, ¿es verdad? Y nosotros, hay días que se te caen ideas maravillosas y otros que no pasa absolutamente nada y estás con un proyecto y no se te ocurre la solución. Bueno, no habrá algo científico detrás de esto, ahora que entendemos muchísimo más de cómo funciona el cerebro. Porque la verdad, en las últimas décadas aprendimos más que en toda la historia de cómo funciona el cerebro. No habrá algo que podamos extraer de la neurociencia o de la psicología a propósito de esto, a propósito de qué es una idea desde el punto de vista neurocientífico o psicológico o cómo generar más ideas. ¿Habrá consejos para generar ideas? Y para mi sorpresa la respuesta es que sí. La respuesta es que hay muchísima ciencia de las ideas y como la gran parte de la ciencia no nos llega. Está en los papers, está escondida. Está en los laboratorios, en los congresos. Está en lugares que no son inaccesibles, salvo que vos justo trabajes en ese tema. Por lo tanto, el rol nuestro, y acá te incluyo obviamente, es buscar esos lugares maravillosos y contarlos, compartirlos. Porque si no, la ciencia no sirve para nada. Si hay papers extraordinarios sobre las ideas y eso no te sirve a vos para entender por qué tuviste una idea, y ese paper no sirve. De eso se trata un poquito el libro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer, un placer. Bueno, vamos a obviamente meternos de a poquito en esto, en más profundidad. Me interesa un poco el devenir histórico de esto. Contame algunas historias, algunas contás en el libro, seguramente hay un montón más, de cómo esto evolucionó en el tiempo. Hay muchísimo de eso, y eso sí se sabe un poco, no solamente a través de las ciencias naturales, sino de la historia, las ciencias sociales, la filosofía. Todo empieza con los griegos, como corresponde, en el cual las ideas, el mundo de las ideas tenía vida propia, el idealismo platónico, justamente. Incluso hay interpretaciones de algunos textos de Platón, y no soy nada experto en esto en absoluto, esto por hablar con gente de sí sabe, eran, bueno, lo que valen son las ideas, el resto no importa. El resto va y viene, sin embargo las ideas se quedan ahí. Es un poco la interpretación de la caverna, de que no vemos el mundo tal cual es, sino que nos llega a través de reflejos. Pero eso no es científico. La gran macana de los grandes griegos es que no hacían ciencia como la entendemos hoy, no hacían experimentos. Pensaban cosas maravillosas, tenían unas barbas extraordinarias, pero no hacían experimentos científicos. Entonces cayó un poco en la nada esta idea de darle tanta preponderancia al mundo ideal, etc. Y todo vuelve en el siglo XIX. El siglo XIX es la revolución de la ciencia. Recién en el siglo XIX. Recién en el siglo XIX, porque está bien, podemos ir mucho más atrás con los empiristas, con Hume, con Berkeley, pero no estudian las ideas. Dicen de dónde viene el conocimiento, que no es lo mismo conocimiento que ideas. Que el conocimiento viene de fábrica, o sea, todos venimos con un conocimiento previo, o bien que no tenemos nada y lo vamos llenando, somos una vasija y vamos llenando. Esas son las grandes peleas del conocimiento, pero no de las ideas. Sí se idolatraba a gente con grandes ideas, a los grandes artistas, grandes científicos, y hablo en masculino porque las mujeres en general quedaban más relegadas y no eran tan conocidas en ese sentido. En el siglo XVIII es que aparecen estas revoluciones de, bueno, pará, pará, ¿cómo se buscan estas ideas? ¿Cómo se trabaja en biología, en química, en física? ¿Cómo se cuenta esto? Y hay algo extraordinario en ese momento. Ustedes saben que después en el siglo XX aparece la idea de las dos culturas, la cultura científica y la humanística. La dijo un tipo, un tipo llamado Snow dijo, la humanidad ha creado dos culturas, la cultura científica y la humanística, y no se hablan. Sí, ese es el origen de todas las grietas. Y fue un poco bestia en decirlo, pero hay algo de eso. Pero eso es moderno. En el siglo XIX no había dos culturas. Cuando había una novedad científica, todo el mundo medianamente ilustrado sabía de qué se trataba. El libro de Darwin, el origen de las especies, se agotó en tres días. Todo el mundo quería saber qué decía este tipo. Lo que nadie dice es que la edición del libro de Darwin era muy chiquita, por eso se agotó al toque. Pero bueno, se agotó igual, no importa. Entonces, pasa eso, pasan cosas con la química, pasa la revolución industrial y todo el mundo está, ¿qué pasa? Salen los diarios. Después viene la física, ustedes, ustedes los físicos, y patean el tablero. Porque ahí no se entiende una goma. La física del siglo XX, ahí sí, no entienden ni los físicos. Como dice nuestro amigo Feynman, el que dice que entiende, está mintiendo, finalmente. Entonces, en el siglo XIX, con ese afán de conocer todo, de entender el mundo, de ir más allá, se empiezan a pensar ideas sobre las ideas. Darwin mismo habla sobre cómo se le ocurren ideas, en el intercambio epistolar que tiene con todo el universo, dice, ah, qué bueno, esto cómo se te ocurrió, y dónde viene este trabajo, y lo que fuera. Esa es la gran historia. Y después, en el siglo XX, que se empiezan a asociar las ideas con algo práctico, algo utilitarista, aparecen recetas. Gente que dice, para tener una idea, tenés que hacer tales pasos. Tómese tantos gramos de preparación previa, cortes en juliana tanta incubación de la idea, y así sucesivamente, hasta tengo una idea maravillosa. Y bueno, la pifian un poco, porque no hay recetas, postas para las ideas. Y ahora, con la neurociencia y la psicología, como que se ha retomado esto desde el entender el cerebro desde afuera, qué partes se prenden, qué partes se apagan, la farmacología de las ideas, esto no lo hagan en su casa, nada de lo que vamos a comentar, porque sí, claramente las ideas se modifican farmacológicamente. Bueno, ¿por qué? Porque le hacen algo al cerebro, te temo entenderlo. Así que es un camino fascinante, desde la filosofía hasta la ciencia experimental. Quizás, voy a dar un pasito para atrás, ¿qué es una idea? ¿Tenemos alguna definición consensuada, obvia, clara? Yo escuché a una persona que decía, a propósito de lo que decía a otra persona, las ideas son filtros. No sé si te suena. Me suena, me suena a verlo. Esa persona es Jerry, hablando a propósito de Mariano Sigman, otro amigo en común. Las ideas son filtros que te hacen ver el mundo de una manera determinada. Me parece la definición más hermosa, más poética que hay, ¿sí? Pero no es la única, posiblemente. De hecho, la palabra idea existe en los diccionarios hace muchísimo, ¿sí? Idea que viene de imagen, ¿sí? Viene de algo parecido a ver, a yo vi, ¿sí? La que no existe hace tanto es creatividad. Creatividad es un hallazgo bastante reciente para los diccionarios en muchos idiomas, ¿sí? Y la definición de idea depende del ideador. Hay cualquier cantidad de ideas y algunas no se pueden traducir. Por ejemplo, dentro del mundo de palabras, de las ideas, hay una palabra en inglés que es insight. Esto de cuando de pronto ves algo, lo ves, ¿no? Ahí. Y si vos buscas traducciones para insight en castellano, necesitás hacer un tratado. Comprensión intuitiva, iluminación, razonamiento, epifanía. Así que hay una cosa interesante acá. Pero lo otro que hay es definiciones sobre las ideas que son operacionales, ¿no? De cómo llegás a una idea. Una podría ser una idea es algo nuevo. Es algo nuevo, alguien que nadie pensó o que no pensó de esa manera. A mí no me gusta esa porque no creo que sea verdad. Me gusta mucho más la definición que popularizó Bill Gates. Bueno, en realidad Steve Jobs y después Bill Gates que es la definición... Se lo robó. Y obvio, como todo. La definición acumulativa de las ideas. Las ideas son modificaciones de cosas previas y eso me encanta porque es darwiniano. Darwin no dice que hay nada nuevo, dice todo es modificación, muy lenta, y las ideas son darwinianas. Se seleccionan ideas, se modifican, se mezclan y aparece algo nuevo. Y eso me hace acordar a Dawkins y los memes, ¿no? De alguna manera la analogía con la evolución natural, la puso Dawkins en el libro El gen egoísta que es este libro que nos encanta a Diego y a mí de hace 40 años. Un libro que ya tiene sus años pero que sigue siendo quizás una de las mejores puertas de entrada para entender la evolución, los mecanismos de la evolución y el rol de los genes en todo esto. Y lo que él argumenta es que mientras que tenemos los genes para explicar la evolución natural y que de alguna manera las mutaciones a lo largo del tiempo aleatorias y los mecanismos de selección natural de mejor supervivencia ante el entorno y todas esas cosas, eso se puede hacer una analogía con la evolución de la cultura y él acuñó en ese libro la palabra meme que en inglés le puso meme en lugar de gene y meme es la unidad mínima no de la evolución natural sino de la cultura y en ese lenguaje una idea sería combinación de memes de nuevas maneras para generar un nuevo meme. Sí, lo loco es que la evolución de la palabra meme ha devenido en gatitos maradonas y esas cosas no entendí bien qué pasó en el medio. A mí me asombró cuando vinieron mis hijos y me dijeron mira este meme y le digo eso no es un meme y me dijeron sí y tenían razón ellos claro ahora meme se los llama esas caritas y estos dibujitos de internet pero en realidad es parecido porque es como una unidad mínima de cultura en este caso muy mínima pero mínima pero es así son memes pero el concepto de memes es mucho más amplio que eso y siempre jugamos a buscar ideas que son combinaciones de otras ideas que ya existían y ahí bueno siempre hablamos del ejemplo que a mí yo me hice adicto a contar de la valija con rueditas como estaba la valija y la rueda y tardamos mucho en ponerle ruedas a una valija y ese es un caso de unir dos memes dos entidades culturales que ya existían para crear algo que sirve para algo que le mejore la vida un poquito a la gente sí es un ejemplo Jerry lo conta mucho yo lo cuento en el libro a propósito de que me lo contó Jerry y ahora yo lo conté porque él lo cuenta en el libro y ahora lo estoy contando pero después pasaron cosas con ese ejemplo es maravillosa la historia porque no termina más la historia es la siguiente es muy sencilla la rueda hay evidencia que se inventó hace 10.000 años 9.000 años no importa mucho tiempo y las valijas que se invertieron en la edad media un baúl la valija con rueditas tiene patente de 1970 entonces ¿cómo puede ser? convivieron durante mil años ruedas por acá y valijas por acá y a ningún gil se le ocurrió juntarlas ¿cómo es eso? entonces bueno ese es un ejemplo de ese dato del tiempo y hay un investigador no sé si era ruedólogo valijólogo una cosa así que dijo no está mal la historia había valijas con rueditas hace mucho lo que pasa es que era un artículo exclusivamente para mujeres se vendía en casas de ropa para mujeres en negocios tipo Macy's y lo que fuera para la mujer que no quiere cargar peso y lo que fuera y lo sacaron de la historia no eso es algo menor es para mujeres en 1960 y pico un piloto de aviación seguramente habrá visto gente que él conocía mujeres que él conocía tenían las valijas con rueditas dijo eso está buenísimo y lo patentó en 1970 pero venía de mucho antes me parece es una historia genial y ese es el buen ejemplo de evolución acumulativa y me encanta contarlo imaginate Jerry que vas al cine y bueno tus hijos están grandes pero vas con un sobrinito sobrinita chiquita que pide una gaseosa así de grande ¿qué pasa en la mitad de la película? y tiene que ir a ser pis y te caga la película está todo mal te caga el momento en el cual descubrís que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada es spoileé Kung Fu Panda entera ¿sí? entonces tenés que ir al baño y qué sé yo y te perdés la película no porque hay cines creativos e innovadores en cuyos baños sigue la película me asusté por un minuto no, no, pará les pasó lo mismo a ustedes ¿no? pará pará juntaste cosas que no había que juntar baño y película y ahora salís del cine ¿no? y vas con la mochila el sobrinito de la mano y se larga a llover y te empapás te empapás no ¿por qué? porque tenés la mochicapucha mochila con capucha incorporada patente coreana de 1990 y pico y hay muchos ejemplos de estos que son la pringles las papas fritas ¿vieron cuando se acaban y te deben meter la mano es un enchastre? bueno, hay pringles con piso levantable o sea, inventaste una pringles con ascensor y las metiste en el mismo lugar o cuando te haces el desayuno a la mañana y te haces una tostada y se te quema y te cortás y qué sé yo porque no conoces una gran innovación acumulativa que es el cuchillo tostador el cuchillo que a medida que va cortando el pan lo tuesta no va a ganar el premio Nobel pero es innovación acumulativa yo te voy a contar algo que vos no sabes de las pringles ¿chan? conocen las pringles es un ambiente de paso pasamos un chivo los dueños de esa empresa la idea que tenían no eran hacer papas fritas eran vender pelotas de tenis y cuando iba a llegar el cargamento de goma para hacer las pelotas de tenis se confundieron y les mandaron papas ya fue hagamos papas fritas y listo es un chiste malo por un momento ¿qué lo creíste? por un momento dudé yo probaba sacar con una papa pero no te cuento otra historia de adición acumulativa o innovación acumulativa que me gusta mucho y que creo que ilustra mucho esta idea de que en realidad la innovación no se trata tanto de inventar la rueda sino de ponerle ruedas a una valija en el sentido de combinar cosas obviamente hay que inventar también la rueda pero la mayor parte de las cosas que vemos alrededor nuestro nuevas las innovaciones si lo piensan bien es combinación de cosas que ya existían son combinaciones novedosas de cosas que ya existían y una que me encanta es el caso de YouTube ¿ubican YouTube? sí bueno YouTube empezó en el 2005 más o menos pero 10 años antes más o menos en 1995 hubo un grupo de emprendedores que tuvo la misma idea dijo che hagamos un sitio de internet que permite subir videos después la gente puede bajarlos y pueden compartirlos y vamos a revolucionar la industria audiovisual el problema es que en 1995 había varias limitaciones la primera es que el ancho de banda era muy bajito entonces para subir un video de un par de minutos tardabas dos horas para bajarlo tardabas otras dos horas todavía no existía el flash player que es la tecnología que 10 años después usó YouTube para hacer YouTube pero en ese momento no había un reproductor estandarizado que te permitiera ver videos en internet había algunos desarrollos pero no había una plataforma estándar y tampoco había un lenguaje de programación que después se llamó Java el lenguaje de programación no había ese lenguaje de programación que te permitiera embeber esos videos en sitios de internet y hacerlos virales entonces lo que les pasó a estos emprendedores 10 años antes en 1995 es que se encontraron que tenían que inventar tres ruedas distintas para después unirlas y consiguieron financiamiento pero se les acabó la plata porque no estaban todavía esas piezas que tenían que unir cuando en el 2005 otros emprendedores tuvieron la misma idea igual de buena pero no original porque era exactamente la misma idea que ya habían tenido los otros se dieron cuenta que ya el ancho de banda era mucho más razonable que estaba el lenguaje de programación el Javascript estaba el flash player que te permitía embeber y no solo eso sino que ya empezaba a ver cámaras digitales que filmaban entonces mucha más gente podía generar videos que eran fácilmente subibles porque ya eran digitales y esos emprendedores en el 2005 lo que hicieron fue unir esas cosas que ya estaban y rápidamente lanzaron la primera versión de Youtube después tuvieron un montón de desafíos pero es otro ejemplo de innovación aditiva de cosas que ya había pero me ponen muy triste los primeros pobres que fue de ellos bueno ellos tienen cero crédito no sé que fue de sus vidas pero ellos tienen cero crédito en Youtube por eso siempre se dice que a veces la idea en sí no es tan valiosa lo que es valiosa es poder hacer algo con esa idea que cambia nuestro entorno por eso es que en el siglo XX se retomó con una idea mucho más utilitarista capitalista en un sentido trivial esto de entendamos las ideas entendamos por qué funciona una reunión de brainstorming o no funciona o qué tips podemos tener pues se empezó a dar una utilidad a las ideas no era puramente platónico una cosa de entendamos el mundo maravilloso de las ideas sino apliquémoslas bueno qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una idea se sabe eso cuánto sabemos cuánto no sabemos se saben algunas cositas básicamente la revolución de la neurociencia cognitiva de los últimos 40 años 30 años es poder ver el cerebro desde afuera porque como se hacía antes vos tenías la hipótesis de que un pedacito de cerebro tenía una función que es lo que hacías abrías el cráneo sacabas ese cachito de cerebro y veías si se perdía la función y lo que se te perdía era el paciente o la rata en ese caso no era una forma muy limpia de hacerlo con esto de poder ver qué áreas del cerebro se encienden o se apagan desde afuera se te abre un mundo nuevo por ejemplo la pregunta acá sería cómo es el cerebro cuando se te prende una idea es casi imposible de responder esa pregunta que vas a estar vas a vivir en un resonador y te traen de comer de tomar que yo tuve una idea en un momento pueden pasar años no funciona tanto lo que sí puede pasar lo que sí puedes estudiar es la recompensa que te causa tener una idea y eso ha sido estudiado y hay papers sobre esto cuando vos estás se promueve que vos resuelvas un problema hay problemas que requieren creatividad para resolverlo hay problemas de los nueve puntos problemas clásicos de creatividad entonces cuando vos resolvés ese problema claramente te da una satisfacción mayor que un problema trivial algo que sea una cosa lo resolvés en dos patadas y ahí sí se sabe que se encienden las áreas del cerebro de recompensa las áreas que te dan placer que evolutivamente son muy antiguas son las mismas áreas que te dan placer porque te comes un chocolate o placer físico o placer sexual e incluso exageradamente son las áreas que cuando se van de mambo te causan no las responsables pero son las que correlacionan con la adicción bueno esas mismas áreas cuando vos resolvés algo que es creativo se te prenden eso es un capo eso se ve en un resonador o en un tomógrafo se te prenden áreas y para hablar en difícil núcleo accumbens partes del estriado parte de la corteza prefrontal áreas del cerebro que tienen que ver con el placer así que las ideas dan placer dan placer físico hay un sustento físico que te dice soy un capo yo sonrío porque tuve una idea hoy hoy estoy bárbaro hay ideas grandes ideas chicas ideas recién asociaste ideas a resolver un problema otra definición que me gusta de ideas aparte de la del filtro para ver la realidad o unir cosas tan separadas una que me gusta mucho y que estoy usando personalmente es para mí personalmente una idea es algo que siento que estoy pensando por primera vez puede no ser una idea para otra persona porque quizás era algo ya conocido pero si yo algo de repente o escucho veo o yo mismo pienso y digo che esto nunca lo había pensado para mí tiene alguna analogía o me sirve como una definición funcional de que es una idea ¿está bien o no eso? me gustó mucho que empezaste diciendo siento siento que lo pienso por primera vez porque no podés saberlo la memoria es un fenómeno complejísimo de hecho hay mucho más inconsciente que consciente en la memoria y todavía ese juego entre lo que está oculto y lo que está superficial o disponible no lo conocemos del todo hay algo tipo película inmensamente de cosas que están ahí guardadas y por algún motivo que no conocemos aparecen así que en ese sentido estoy de acuerdo en ese sentido estoy de acuerdo en que esa sensación de esto me parece nunca lo pensé se acerca mucho a una idea lo que pasa es que también puede generar ansiedad eso ¿será verdad o lo habrá pensado alguien? y el caso típico es Yesterday cuando Paul McCartney se despertó con una melodía tremenda en la cabeza no lo podía creer él lo cuenta todo el tiempo él decía no, esto lo tengo que haber escuchado lo tengo que haber plagiado no puedo haber escrito esto no puedo haber soñado esto y le contaba le preguntaba durante muchos días a gente que se junta que se cruzaba che, escuchá lara, 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 lara ¿te suena? no, otro y así hasta que se convenció de que efectivamente era algo nuevo pero también te puede generar algo de ansiedad esa definición de idea eso es un riesgo de propiedad intelectual casi que estás mencionando que no me preocupa tanto para la mayor parte de las cosas que hacemos en el día a día no es una preocupación para mí es una definición funcional que me gusta porque te cuento otro descubrimiento que tuve hace un par de años un poquito más de un par de años y es que siento que los seres humanos somos muy buenos teniendo ideas todo el tiempo estamos teniendo ideas porque uno va caminando por la calle y tiene que resolver problemas que el entorno azarosamente te tira y los resolvés con ideas a veces son automáticas a veces tenés que pensar somos muy buenos teniendo ideas pero somos muy malos después recordándolas por esto mismo que vos dijiste recién nuestra memoria es muy falible solo recordamos una fracción muy chiquita de las cosas que pensamos o que nos pasan y todo eso entonces hace unos años empecé a escribir un cuadernito que ya lo conté varias veces en Aprender de Grandes que lo llamo hoy lo pensé por primera vez HLPPB y le pongo ese título grande en el cuaderno y también tengo la nota electrónica y las notas de voz y lo que me generé el hábito de cada vez que siento que estoy pensando algo por primera vez lo registro de alguna manera y me pasan cosas locas me pasan voy a comparar con Paul McCartney disculpas pero me pasa que voy a leer algo que escribí hace un tiempo lo leo y digo yo no pensé esto o sea me desconozco habiendo pensado algo que yo sé que lo pensé porque yo lo escribí ahí porque lo había pensado pero ni siquiera puedo reaccionar a que fui yo el que lo pensé es tan mal a mi memoria que me pasa eso y entonces esta bitácora este diario de cosas que pienso por primera vez es una colección de ideas y lo que me pasa es que de repente releyendo para atrás encuentro una rueda y encuentro una valija y las uno en el momento ninguna de las dos me pareció interesante pero después de un tiempo cobran sentido está buenísimo y sin mencionar ya diste un tip un consejo de ideas que es el hábito las ideas las idealizamos valga la redundancia como algo súper creativo tengo muchas ideas pero son rutina y se pueden promover de esa manera por ejemplo el cuadernito es el mejor amigo de las ideas cuadernito consciente y el menos consciente el cuadernito detenés al lado de la cama porque también hay varios experimentos que buscan encontrar momentos más ideales que otros y hay momentos hipnagógicos hipnagogía es el momento en el cual te estás preparando para el sueño cuando estás por dormirte y ahí siempre se te ocurre la idea maravillosa y nunca te la acordás o lo mismo cuando te despertás el momento de que te despertás tenés la solución a todo y no te la acordás ¿qué hace la gente? duerme con un cuadernito al lado y anota las cosas que van pasando en la mayoría de los casos al día siguiente lees el cuadernito y dice pero en algunos casos no y ese hecho de anotar ayuda a la memoria también con lo cual esto del hábito y hay también y no soy ningún experto una ciencia de los hábitos ¿cuándo se establece un hábito? un hábito es hacer algo automáticamente es entrar al auto y ponerte el cinturón de seguridad por ejemplo para eso tenés que hacerlo un montón de veces hay perfes que dicen lo tenés que hacer setenta y pico de veces nos encanta poner números porque somos unos capos si vos haces setenta y pico de veces las cosas después lo vas a hacer automáticamente no creo que sea tan así pero esto funciona bueno funciona hay reportes del método Jerry ¿sí? de anotar las cosas que se te van ocurriendo la mayoría no te van a servir para nada la mayoría van a hacer cosas que en el momento te pensaste estaban buenas y después ¿para qué me sirve esto? pero el hábito de anotar las cosas es lo que te permite que sistemáticamente tengas más y más y más y más y eso es tener ideas trabajar para tener ideas no vienen de la nada entre otras cosas vienen de unas libretitas ¿qué otros truquitos? vamos a tener ideas quiero tener más ideas ¿cómo hago para tener más ideas? a ver hay un montón de trucos a mí los que me interesan es los que vienen medianamente avalados empíricamente con un disclaimer las cosas que yo encontré de papers de artículos científicos sobre ideas son de laboratorio y es el gran problema de la neurociencia cognitiva o de la gran parte de la ciencia anda a saber si eso del laboratorio después realmente funciona en la vida real en la cancha se ven las ideas no en el laboratorio sin embargo hay cosas que son fascinantes el resumen de todo de todos los consejos es el mismo salvo algunos que tienen que ver con lo sensorial que ahora te cuento es que las ideas vienen de una fórmula muy sencilla extremadamente sencilla que es trabajo, trabajo, trabajo trabajo, disrupción es un poco sentido común pero los experimentos le ponen número ese sentido común trabajo, trabajo, trabajo disrupción cuatro veces trabajo trabajo, trabajo, trabajo ya perdí la cuenta disrupción exactamente ¿qué quiere decir esto? primero conclusiones generales de esta fórmula primero la disrupción sola no te da ideas la inspiración no existe la disrupción sería la inspiración viene una musa y te sopla algo al oído y escribís un poema maravilloso Minga y eso es clarísimo y uno de los ejemplos más lindos es el de los escritores no existe la escritura perfecta por inspiración leer los manuscritos de Borges es leer corrección sobre corrección sobre corrección sobre corrección o sea trabajo, trabajo, trabajo trabajo pero lo que te dice la fórmula es que muchas veces el trabajo, trabajo, trabajo no alcanza tenés que lograr estar en otro lugar eso es lo que llamamos disrupción ¿y qué es otro lugar? por ejemplo aburrirte voy a decir para un cachito a ver no es que las ideas son algo original la fiesta de las ideas no hay un experimento en el cual agarran un grupo grande de gente los dividen en dos un grupo es control charlan ven una peli ni me acuerdo que hacían y el otro grupo se aburre ¿cómo se aburre? hace un data entry enorme copia la guía un poco viejo copia algo que se llamaba guía telefónica que era un libro muy grande muy interesante con muchos capítulos etcétera y la tiene copiada a mano lo es fuera algo muy plomo después de esas dos cosas le piden a la gente que resuelva un problema que requiere cierta dosis de creatividad están clasificados esos problemas los que se llaman a veces creativos pensamiento lateral y un montón de esos problemas resulta que los que se aburrieron tienden no siempre hay excepciones tienden a resolverlo más creativamente como si algo hubiera pasado en ese momento de aburrimiento así que primera disrupción podría ser esa otra obvia abandonar todo irte a pasear irte a tomar algo irte al cine o lo que fuera sobre todo irte a la naturaleza hay un paper de Nature de hace un par de años que lo hace científicamente hace que la gente labure 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 cuatro veces y después se vaya a distintos lados se vaya a cocinar se vaya creo que al cine lo de fuera o se vayan al bosque y si no tenés bosque bien vale una plaza me parece aquellos que fueron al bosque aquellos que abrazaron árboles o hicieron cosas bosquecinas resulta que tuvieron mayor creatividad ahora hay explicaciones naturalistas para estos y es un paper también de hace muy poquito de los árboles liberan sustancias volátiles que son tipos feromonas o sea no las olés conscientemente que algo podrían llegar a ser en el cerebro no la creo mucho polémico sí algunos dicen tenés que agarrar la hoja de ciertos árboles enrollarla y fumarla pero no sé no sé a qué se refieren con eso entonces esa disrupción que la más obvia de todas recontra funciona y cuál es la idea detrás de esto vos trabajaste cuatro veces te obsesionaste con un problema recontra obsesionaste y por ahí no lograste la asociación de esas cosas que fueron ocurriendo para lograr esa asociación es material la asociación es que tenés algo que tiene que ver con lo sensorial algo que tiene que ver con lo motor algo que tiene que ver con la memoria y está todo como por ahí disperso en el cerebro para lograr esa asociación y la idea es una asociación tenés que salir tenés que irte a otro lado aburrirte salir a pasear ir a tomar algo dormir el sueño claramente es un generador de ideas a veces ir en contra del sueño también dentro de lo que nosotros trabajamos hay una clasificación que son los cronotipos la gente más matutina y la gente más vespertina la gente que se levanta muy temprano y está fenómeno la mañana y después a la tardecita pide pista y la gente le cuesta mucho levantarse temprano y a la noche a la tarde ya está fenómeno estos se llaman cronotipos entonces si vos le pedís a una persona que es más mañanera un alondra a qué hora querrías hacer tal cosa a qué hora querrías entrenar o dar un examen te va a decir a la mañana obvio y le decís a un búho a una persona octámbula a qué hora quisiera hacer tal cosa y te dice a la noche a la tardecita y está todo bien salvo para tener ideas las ideas más creativas de los alondras vienen en contraturno vienen a la noche de los búhos vienen a la mañana porque estás cambiando la modalidad el funcionamiento del cerebro normal está medio mareado el cerebro ahí y bueno obviamente la consecuencia lógica otro tip para el cerebro de poner al cerebro en otro lado es estar en pedo como corresponde esto no lo hagan en su casa con una dosis baja de alcohol que es inhibitorio claramente inhibe la inhibición o sea te permite soltar más las ideas en algunos casos se ha visto que también te pone el cerebro en otro lado y luego del trabajo previo o sea no vayan a ponerse en pedo laburen primero después van a tomar algo y ahí puede ser que se produzca en la asociación parece que hay mucho en común en todas estas herramientas que es romper los silos del cerebro es como que tenemos áreas donde categorizamos cosas que típicamente no relacionamos entre sí y en un lugar tenemos a la rueda en otro lugar tenemos la valija y para ponerlas juntas tenemos que romper la pared y cuando te estás por dormir cuando te acabas de despertar cuando soñas cuando tomas un poquito de alcohol cuando trabajas 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 tengo que contarlo y después vas a la plaza o al bosque aunque tengo un duda de esa porque tenés que ir a la naturaleza y eso se publicó en Nature así que por ahí hay un conflicto de interés ahí ahora que lo pienso no sé tenés razón bueno pero pareciera que es eso en el Journal of Dentistry Studies dice vaya al dentista y te lo entiendes y te lo entiendes bueno pero pareciera que es eso es tratar de pensar sin las ataduras culturales que tenemos o neurológicas inclusive y hay algo concreto un tip más vivir afuera si vos te vas a vivir a una cultura distinta todo es diferente entonces obviamente tenés que resolver las cosas de otra manera pero ni siquiera es necesario verte a vivir afuera hay un par de trabajos donde le piden a la gente composición tema mi vida afuera composición tema mi vida en Singapur me levanto desayuno tal cosa después voy a la mezquita cosas que son raras ¿sí? eso después del trabajo previo después resolves un problema y lo resolves más creativamente pusiste a tu cerebro literalmente en otro lado y también hay otros tips que son menos obvios de explicar uno tiene que ver con lo sensorial ¿sí? con por ejemplo la iluminación hay colores que son más creativos que otros en laboratorio de nuevo hay un paper este es hace mucho tiempo este trabajo de la época de los 80 me parece que compara luz blanca ¿sí? como estamos ahora con luz roja y con luz azul para resolver determinadas tareas de iluminación es la iluminación del ambiente y resulta que la gente resuelve más creativamente las tareas con luz azul ¿sí? de nuevo no vayan a su casa y cambien todas las lamparitas o la oficina porque no hay ninguna prueba de que eso funcione por fuera del laboratorio pero si te está dando una pauta la creatividad no solamente está acá adentro el ambiente entre otras cosas la luz pueden ser los olores obviamente las relaciones interpersonales también fomentan o no las ideas siempre que haya trabajo previo como dijo nada menos que Paster la inspiración solo viene a las mentes preparadas o sea si no tenés esa mente preparada porque te obsesionaste con un laburo con una idea con un problema nada te pueden venir Zeus y todos los ángeles y no vas a entender de qué se trata hay otro aspecto que es ¿qué hacemos cuando se nos ocurre una idea? muchos decimos no esto no va a servir para nada no se lo cuento a nadie me olvido listo ya fue otros dicen no por esta bueno y tímidamente se lo cuentan a dos otras personas y otros van agresivamente a decir esto va a mejorar el mundo hay algo de ideas creativas que se transforman en innovaciones que impactan en el mundo y otras que no ¿eso también lo estudia la ciencia o no? yo te diría que eso ya es ya es cuestión de la aplicabilidad de la ciencia de hecho nos estamos metiendo en el terreno de cuando una idea es innovadora y eso tiene ribetes legales los abogados te definen si esto es innovador si tiene altura inventiva se llama cuando vos querés patentar algo hiciste algo en el laboratorio esto es nuevo esto es nuevo y a alguien le va a servir para algo se lo llevas a los abogados abogadas expertos en patentes y lo primero que buscan es la altura inventiva y se define tiene palabras altura inventiva y si cumple con esto con esto con esto con esto con esto no te lo sabría definir pero me parece que no es tanto estudio de la ciencia eso sino de el camino que te lleva de una idea a aplicarla y es un poco lo que queremos hacer siempre en ciencia que lo que hacemos sirva para algo en el buen sentido sirva para conocer más el mundo y para mejorar la vida de la gente yo laburé con ratones y tubos de ensayo durante toda mi vida entonces los intermediarios los pasos intermediarios entre eso y la gente son enormes ahora me gustaría en el tiempo que me quede de investigación hacer cosas con menos intermediarios que las cosas lleguen un poco a alguna población y les mejore la vida otra situación en la cual siento que soy más creativo es cuando tengo más restricciones si hay algo del entorno que me impone una restricción que me limita en mi campo de acción es como que estoy forzado a ingeniármelas más y aparte tengo como me raya la cancha digamos el caso típico es cuando te dicen escribí una composición sin tema y es re difícil no sé qué hacer en cambio contá como te fue en las vacaciones por lo menos sabés por dónde empezar hay una restricción que libera la creatividad en lugar de cercenarla absolutamente resulta que nuestro nivel de atención que es necesario para la creatividad es finito es limitado tenemos la ilusión de que no es tan así tenemos la ilusión de que está todo bien dame una composición tema cualquier verdura y la hago y no es cierto porque eso te divide la atención te la fracciona en kiosquitos cada uno de los cuales es peor es lo mismo de la multitarea el multitasking es una ilusión nosotros pensamos que puedo hacer cuatro cosas al mismo tiempo y sí las podés hacer pero mucho menos bien que las hicieras secuencialmente con lo cual sí es cierto que darle atención plena a un fenómeno va a ser que le dediques toda la atención y es una cosa de los recursos que vos tenés que son finitos lo mismo la obsesión cuando yo digo hay que obsesionarse por un problema para encontrar ese trabajo trabajo etcétera etcétera es porque tu mundo se redujo a ese problema y las grandes historias de la ciencia en particular tienen que ver con eso con obsesionarte con algo con recortar el mundo con cropear el mundo a ese problema qué sé yo que culé el gran químico orgánico y como digo siempre el gran chiste de los químicos es que culé y su hijito corten es bueno porque acá en general vienen olas de risa cada vez que Diego cuenta este chiste la gente va cayendo después de un ratito que culé es el que descubrió la estructura del benzeno el que desculó la estructura del benzeno te agarré te agarré y la historia es muy conocida pero en este marco es interesante el tipo estaba tratando de encontrar la estructura del benzeno tenía competencia había otros tipos también trabajando en eso no estaba solo pero estaba obsesionado y sueña con el ouroboros el monstruo mitológico de se come la cola el dragón que se come la cola la serpiente se come la cola y se despierta y dice soy un nabo yo estaba tratando de entender el benzeno como algo lineal y qué pasa si es un ouroboros qué pasa si se come la cola si es una estructura redonda ese mismo día cuenta que culé hizo los experimentos hizo los cálculos y encontró la primera estructura cíclica de la química orgánica abrió un camino nuevo para la química totalmente nuevo será verdad habrá soñado que en el ouroboros que yo ponele que sí pero cualquiera de nosotros sueña con un dragón que se come la cola y nos despertamos y decimos che vieja me cayó mal la comida básicamente no inventamos el benzeno ¿por qué el tipo pudo interpretar ese sueño? por el trabajo previo o la otra gran historia que es la más linda de todas es la de Dmitri Mendeleyev el ruso extraordinario chiflado maravilloso que inventó literalmente la tabla periódica de los elementos y el tipo estaba obsesionado era el trabajo de su vida andaba con cartas andaba con masos de cartas Mendeleyev que eran los elementos los elementos conocidos hasta el momento que eran 26 me parece en ese momento y después se sumaron a 50 y pico y así sucesivamente y los ordenaba andaba mucho en tren porque tenía una cátedra en San Petersburgo y creo que otra en Moscú y andaba todo el tiempo en tren entonces jugaba con las cartas y las ordenaba y no la pegaba no la pegaba no la pegaba y decía no puede ser tiene que haber un orden en todo esto y cuéntame Mendeleyev en su diario que estaba un día en San Petersburgo frente a las llamas y las llamas empezaron a bailar le empezaron a hablar y le decían no sé si estás hablando del fuego o del animal la llama del fuego el fuego el fogón que tenía en su casa estaba hacía mucho frío entonces empezaron a hablar y le decían Dimitri sos un gil en ruso por supuesto le decían Dimitri vos estás tratando de hacer una tabla tipo el señor de los anillos una tabla para contenerlos a todos y no conoces a todos los elementos tenés que hacer una tabla incompleta una tabla con agujeros cosa de que vengo otro ñato descubra un elemento nuevo y haya donde meterla dicho y hecho agarró sus cartas se despertó del sueño hizo una tabla siguiendo los números atómicos el criterio que usamos hoy muy parecido con agujeros acá no conozco pero tendría que ver un elemento y encontró una tabla universal ¿será verdad? ¿le habrán hablado las llamas? ponele que sí pero no es un importante de la historia la verdad de la historia es que está obsesionado con ese problema y al dormirse al hacer la disrupción al estar frente al fuego asoció ideas y llegó algo completamente nuevo hasta ahora venimos hablando de la creatividad individual pero muchas de las grandes ideas se construyen en equipo en grupos de gente que interactúan piensan juntos hacen cosas juntos ¿cómo funciona la creatividad colectiva y qué rol juega la diversidad en todo eso? hay varias formas incluso de medirlo hasta de ponerle números a esto hay índices de creatividad individual hay tests el capo de esto de un señor se llama Torrance entonces muchos de los tests de Torrance todavía se usan hoy por ejemplo te pongo un círculo vacío y te pido llenarlo con lo que sea la mayoría de nosotros va a llenarlo con las mismas cosas con una sonrisita con otra figura geométrica etcétera pero cada tanto aparecen personas que lo llenan con algo totalmente diferente esto es una ventanilla de un avión con una persona descansando lo que fuera bueno hay formas de ver cuánto se despegan esas ideas de lo tradicional y te ponen un número pero eso también lo puede llevar a instituciones y hasta a países primero empecemos con los países y después vamos a la institución hay índices de creatividad global hay varios hay unos cuantos que trabajan en distintas instituciones uno de los más sencillos es un índice es este justamente el índice de creatividad global que se basa solo en dos variables una de las variables es la densidad de patentes o sea cuántas patentes por unidad de tiempo tiene ese país per cápita per cápita supongo per cápita sí 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 por supuesto la tenés que relacionar a la población el otro es la tolerancia a ideas nuevas la tolerancia al cambio entonces combinando esos dos números te da un número que es el índice de creatividad de ese país históricamente estaba bastante arriba los países escandinavos Suecia solía andar en punta porque es un país muy tolerante frente a las nuevas ideas Japón siempre andaba arriba porque no es tan tolerante pero la densidad de patentes es mucho más alta en las últimas escalas no sé bien no sé explicarlo está muy arriba Australia Australia de pronto como está más arriba en la creatividad estos son índices que te hablan de una sociedad de cómo una sociedad acepta ideas nuevas las fomenta te da las herramientas para fomentarlas entonces eso con respecto a países con respecto a instituciones sí claramente acá hay cualquier cantidad de recetas de cómo lograr una institución más creativa lo que vos dijiste es lo básico que sean muchas personas cuantas más personas mejor y aunque te parezca que puede ser esto es un despelote yo no puedo trabajar con decenas de personas sí ¿por qué? porque es una ley de grandes números acá en el Centro Cultural de la Ciencia en el cuarto piso en la Sala del Azar hay colgada una moto está desde el principio esa moto desde que se inauguró en 2015 el C3 y la pregunta para los y las visitantes y invito a todos a que visiten el C3 que es el museo que está buenísimo es cuánto pesa la moto y la gente dice cualquier verdura como corresponde hay pibes que dicen gramos y gente que dicen miles de toneladas lo de fuera pero a medida que pasan más y más y más visitantes el promedio que te lo muestra el módulo este se acerca cada vez más al peso real de la moto ¿por qué? porque estamos poniendo a jugar a miles de cerebros que están estimando algo y son muy buenos miles de cerebros estimando es el famoso el todo y las partes el todo no es solo más que la suma de las partes bueno vos tenés un montón de ladrillos y hacés una pared obviamente la pared es más que un montón de ladrillos también es menos porque perdés la cara de arriba y la cara de abajo del ladrillo es distinto tiene propiedades emergentes o sea propiedades que le son propias distintas a sumar un montón de ladrillos y lo mismo pasa con cerebros funcionando a través de un problema te da una propiedad emergente cuanto más variados y cuantos más sean que te va a llevar a una solución diferente si vos querés encerrarte para lograr una idea se te va a caer alguna idea pero va a ser mucho más eficiente el otro ejemplos que conocemos de memoria que fueron dados incluso en charlas TED el CAPTCHA y el ReCAPTCHA que inventó Luis Bonan no solo para demostrar el CAPTCHA vieron esas letritas horribles que uno tiene que llenar para demostrar que es humano y no una computadora o un algoritmo para entrar a una página en una época había dos había un CAPTCHA y un ReCAPTCHA resulta que uno de los dos lo usaba este señor un genio Luis Bonan por ahí lo conoce Luis Bonan por Duolingo el programa este para aprender idiomas bueno él lo usaba para estoy simplificando las cosas porque no soy nada experto en esto para enseñarle a leer una computadora para reconocer caracteres cuando hacía eso los programas de reconocimiento de caracteres no eran muy buenos vos le ponías un scan de un manuscrito antiguo medio difuminado con las letritas torcidas la compu no entendía una goma en cambio vos sí y muchos vos mucho más muchos cerebro era una pavada que millones de personas estuvieran viendo letritas torcidas o lo que fuera y con eso las computadoras se perfeccionaron para ser excelentes lectores entonces lo mismo pasa en una institución mucha gente cierto grado de libertad cierto grado porque como vos decías ciertos límites favorecen la creatividad y esto me lleva a una de las técnicas más más utilizadas o más nombradas en la creatividad institucional que es la tormenta de ideas el brainstorming la tormenta de ideas fue inventada por Mad Men por el equivalente de Mad Men por un señor de Park Avenue que le puso reglas en los 50 en los 50 exacto en la época de oro de la publicidad de la creatividad etcétera y dijo estamos pifiando nos estamos perdiendo cualquier cantidad de ideas porque somos muy críticos y nos dejamos que la gente hable nos vamos a juntar durante tanto tiempo en un cuarto todo vale y no valen las críticas y la gente estaba revolucionada qué sé yo y no funciona no sirve si vos no pones ciertos marcos de restricción y que las críticas valgan que sean críticas constructivas tampoco sirve hay gente que labura en eso no es tan científico de las ciencias naturales eso obviamente tiene que ver con la administración con la psicología organizacional etcétera o sea yo manejo mucho menos no sé si hay si hay algo que podamos alguna fin que podamos llevar desde esa organización hacia la biología o las ciencias naturales pero hay mucho trabajo de por medio a mí me pasa cuando converso con amigos o inclusive cuando converso en aprender de grandes que suelo pensar más cosas por primera vez cuando hablo con gente más distinta a mí o sea yendo de nuevo al tema de la diversidad con Diego no somos iguales pero nos parecemos un poco tenemos recorridos científicos no iguales pero paralelos digamos en cambio cuando me junto con un escritor o con un historiador o con un músico de repente esa persona usa otro juego de filtros para ver la realidad y tiene rueditas para mis valijas que yo no tengo y que vos tampoco tendrías entonces hay algo de la diversidad también y de animarse a estar con gente distinta si queremos ser más creativos eso por un lado por el otro lado hay algo que nos sospecho que tiene que ver con la naturaleza humana es que tendemos a asociarnos con gente más parecida a nosotros o sea nos sentimos más cómodos con gente que se parece a nosotros que con gente radicalmente distinta hay como una tensión y si uno quiere ser más creativo tiene que hacer un esfuerzo para estar más tiempo con gente que quizás no es la primera persona que elegiría para estar si no pensar en esto estar con gente leerlos verlos hay mucho la verdad que últimamente hay mucho de eso y de hecho tu aprender de grandes no solo para vos es una fuente de ideas es para cualquiera que lo escuche yo jamás hubiera ido a ver a tal persona o no la conocía o fuera y de pronto escuchas algo y decís y lo interesante es que lo traes para tu molino eso es lo fascinante porque de nuevo vos venís trabajando en algo yo vengo trabajando o todos ellos vienen trabajando en algo escuchan algo que les parece nuevo y lo acumulan a sus propias ideas previas o a su propia cosa y eso es lo maravilloso ahí es cuando se genera el momento eureka el momento ajá el momento ajá es también definición de publicistas es de los 50 hay un libro llamado The Aha Moment 50 y pico 60 y pico lo de fuera que son estas recetas para tener buenas ideas bueno por ahí lo podés tener escuchando aprender de grandes y que te resuene o que te deje dando vueltas y que sea claro a ver un ejemplo te cuento nosotros trabajábamos en el laboratorio una de las grandes preguntas del laboratorio era ¿cómo se pone en hora el reloj biológico? sabíamos que se pone en hora con la luz ¿sí? y ¿estamos hablando de jet lag? por ejemplo jet lag o que seas un bicho diurno y que no te vayas corriendo para empezar a vivir de noche sin que te muevas de tu casa se sincroniza se pone en hora con la luz porque es como un reloj pulsera que anda muy rápido o muy lento entonces no te sirve para nada a menos que lo sincronices pero ¿qué le dice la luz al reloj? en términos del cerebro ¿qué prende? ¿qué apaga? y dio la casualidad de que me invitaron a un congreso hace muchos años de esto que era un congreso de charlas dentro de la célula ¿no? ¿qué cosas se prenden o se apagan en las células cuando viene un estímulo? ¿sí? y y vi un caminito adentro de la célula que dije che, ese camino se parece mucho a lo que nosotros estamos viendo en un camino una persona estudiaba memoria memoria y aprendizaje en ratas lo que fuera che, ese camino se parece muchísimo a lo que nosotros estamos estudiando pensando que la luz va por este lado dentro de las neuronas del reloj ¿sí? y entonces el tipo en un momento dice bueno, entonces habrá que ver cómo aumentar este la potencia de este camino para que las ratas recuerden más y fue un momento absolutamente iluminador porque la forma de aumentar ese camino es dándole a esas células a ese cerebro en particular una molécula que se llama sildenafil y el resto es historia ¿sí? y ahí demostramos el experimento más maravilloso y más famoso del mundo que es que el Viagra cura el jet lag y ahí nos hicimos famosos ¿no? pero vino de eso vino de escuchar gente totalmente ajena y decir ah, epa hay que hacer esto esto del Viagra lo dijo rápido Diego el Viagra cura el jet lag es un descubriendo de Diego y de su equipo de investigación por el cual le dieron un premio que se llama el IG Nobel no es el Nobel es el IG Nobel que es pero está muy cerca está cerca le pegan el palo es un premio que tiene como es súper prestigioso de hecho es un premio a la ciencia que primero te hace reír y después te hace pensar algo así ¿no? y lo entregan premios Nobel a los ganadores que no son premios Nobel son premios IG Nobel pero acá estamos en presencia de uno de ellos que estaba buscando una razón para comprar Viagra y que no le diera vergüenza y tuvo que escribir un paper científico para eso es que cuando decidimos entonces le tenemos a dar Viagra a los hamsters era lógico el experimento la siguiente pregunta fue ¿quién lo va a comprar? está buenísimo ¿qué rol juega el juego en todo esto? la parte lúdica porque pensando en romper estos hilos y unir cosas que estaban separadas se me ocurre que el juego es un lugar donde cambian justamente las reglas del juego ¿no? totalmente y hay una historia del desarrollo de las ideas que tiene mucho a ver con el juego esto es psicología pura es Piaget puro Piaget describe las fases del juego en los chicos y cuenta lo interesante de este juego es que no es que todo vale los juegos tienen reglas muy estrictas en los chicos va así o así pero cada tanto alguno dice dale que e inventa una modificación y eso el pido yo me acuerdo cuando un compañero mío hizo así yo lo estaba por agarrar en la mancha y dijo pido y yo no sabía lo que significa para mí lo inventó él en ese momento yo lo estaba por agarrar y dijo pido pido Jerry no puede algo así bueno Piaget lo cuenta hermosamente eso mucho mejor que cualquier cosa que pueda contar yo y cuenta las dos cosas como tiene reglas el juego o sea el juego de adultos también tiene que tener reglas para para justamente llegar a un objetivo común pero cada tanto en el juego infantil vale romper la regla dale que ahora hacemos esto o pido y lo que fuera bueno eso lo debiéramos extrapolar a la generación de ideas de una manera lúdica en todo momento y en cualquier edad primero reglas es lo que yo llamo trabajo obviamente primero reglas porque si te pones a hacer cualquier verdura no se te van a aparecer nuevas ideas pero una vez que tenés las reglas date un permiso rompamos un cachito esta una a la vez porque estamos haciendo ciencia si vos rompes muchas variables a la vez nunca vas a saber cuál es la que funcionó rompamos una regla a la vez o un pedacito de una regla a la vez hagamos algo distinto una sola cosa y tal vez te aparece algo nuevo entonces ahí yo lo relaciono mucho con esta psicología pialletiana del desarrollo de cómo nace el juego en los chicos y cómo debiéramos mantenerlo un poco más de grandes le voy a proponer a Diego te propongo Diego ahora dado que queremos ser más creativos de jugar querés que jugar vamos a jugar vamos a jugar con Diego el juego de aprender de grandes que acá está que yo sé que todos ustedes lo tienen vamos a jugar el juego es así este es un mazo de cartas cada carta tiene una pregunta y agarré algunas porque separé acá hay muchas preguntas que ya te hice en otros episodios de aprender de grandes sí o versiones aparecieron aparecieron esos temas acá están otras que creo que todavía no vamos a hacer lo siguiente yo voy a mezclar listo y ahora cada uno de nosotros va a sacar al azar tres cartas vos me lees a mí las tres cartas que sacaste y yo elijo una de las tres preguntas para responder y viceversa ¿está bien? dale elegí agarra tres vamos a ver si de acá surgen ideas y yo agarro tres bueno léeme las las preguntas e intento yo elijo una y la respondo a ver espera vamos a hacer una cosa escuchan las preguntas y ustedes votan no cuál quieren que responda no no si eso eso si ¿a quién trajiste? son todos mis amigos eso dale dale haceme las tres preguntas y la gente va a votar cuál ustedes prestan la uno dale aprender de grandes pregunta tres ¿de qué te arrepentís? ¿cómo pregunta tres? ahí dice el número tres no tres de oro tres de oro ¿de qué te arrepentís? ¿de qué te arrepentís? once de copas ¿con qué estás procrastinando? posponiendo más de lo que deberías ok ¿de qué te arrepentís? ¿qué estás procrastinando? y cuatro de bastos ¿en qué sos optimista? ok ¿se acuerdan las tres entonces? era ¿de qué te arrepentís? ¿con qué estás procrastinando? ¿y en qué sos optimista? ¿quién vota por la uno de qué te arrepentís? levanten las manos bastante yo diría más de un tercio la segunda ¿en qué estás posponiendo procrastinando? un empate técnico empate y la última era ¿en qué sos optimista? che no acá hay varios que votaron más de una vez no me da la cuenta no me da la cuenta pero me parece que está entre las dos primeras elegí vos cuál querés que yo conteste me da lo mismo ¿de qué te arrepentís? ¿de qué me arrepiento? ¿por qué le habré dicho que elija él? ¿de qué te arrepentís? ¿sabes qué? es raro me cuesta encontrar algo de lo cual me arrepiento o sea hay un ejemplo pavo en realidad lo voy a decir como para comprar tiempo a ver si se me ocurre otro que es cuando fuimos fui a estudiar a Estados Unidos con mi novia actual esposa con Marce fuimos ahí y no teníamos un mango llegamos yo tenía lo que me pagaban de mi beca para estudiar ahí que me alcanzaba para pagar el alquiler donde vivíamos y para las llamadas por teléfono era re caro hablar por teléfono en esa época me acuerdo que costaba tipo 3 dólares el minuto era una locura y había una guía telefónica había una guía telefónica y decíamos discar y había que discar bueno esas cosas y la plata no nos alcanzaba y entonces cuando llegamos durante los primeros 3 años viviendo afuera no tuvimos auto y después Marce consiguió trabajo y de repente se duplicó nuestro ingreso y éramos ricos o sea nos sentíamos no teníamos un mango pero nos sentíamos ricos igual y ahí compramos el auto a pesar de que teníamos algunos ahorros que habíamos llevado por las dudas y después dijimos che tendremos que con el auto pudimos hacer un montón de cosas sobre todo en Estados Unidos que depende mucho del auto pudimos hacer un montón de cosas que los primeros años no hicimos entonces una cosa que nos arrepentimos con Marce siempre es que tendremos que haber comprado el auto más temprano es una pavada y no se me ocurrió nada más interesante para decir que eso por ahí después se me ocurre algo vamos a hacerle las preguntas a Diego ¿qué pregunta ya no te haces más? si vayan pensando por cuál van a votar esta es la uno ¿qué pregunta ya no te haces más? la dos ¿estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida? pregunta número dos ¿me puedo acostar? relájese relájese y cuénteme sobre su infancia pregunta número tres ¿cuál sentís que es la invención más importante de los últimos dos mil años? invención de inventar ¿sí? hablando de creatividad y todo eso bueno a ver vamos a votar les recuerdo vayan pensando por cuál van a votar yo los conozco sé lo que van a elegir yo sé la primera es ¿qué pregunta ya no te haces más? la segunda es si estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida y la tercera es ¿cuál sentís que es la invención más importante de los últimos dos años? ¿quién vota por la una? la uno ¿qué pregunta ya no te haces más? unos cuantos la dos ¿estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida? de nuevo empate técnico juéguensela y la tres ¿cuál sentís que es la invención más importante? triple empate triple empate me parece bueno elegí la que vos quieras mirá la libertad que te doy no me asuste el acertijo mire no me asusto cortitas las tres dale bueno ¿qué pregunta ya no te haces más? si existe Dios a partir de los seis años no me lo pregunté más ¿por qué? ¿sabés la respuesta o por qué no te interesa o no la querés buscar? no porque me di cuenta de que las evidencias que yo manejaba para 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 avanzar hacia un Dios personal eran totalmente subjetivas y las producía yo en un momento y tenía seis años dije cada vez que Dios me habla yo respiro y si no respiro o sea y entonces decía sí soy Dios si no respiro no hablaba me acuerdo perfectamente de eso y no me lo pregunté más ¿sí? a partir de ese momento o sea había había algo que me di cuenta no podía poner en palabras no podía racionalizar pero que que yo estaba produciendo algo que traducía en voces voces ficticias de fuera pero las hacía yo ahora 40 si no hago mal la cuenta 45 años después escribiste un libro sobre el tema o sea que alguna pregunta alguna pregunta te seguís haciendo sí no me llevo bien con mi madre pero mi madre tiene 94 años ¿qué quiere que haga? bueno pregunta 2 pregunta 2 ¿estás priorizando lo que considerás más importante en tu vida? sí eso es muy personal digamos lo más importante de mi vida son claramente mis hijos y los estoy priorizando con todos los problemas que tiene ser padre y después eso ahí arriba 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 y después estoy aprendiendo y me cuesta mucho priorizar hacer las cosas que sean más importantes no desviarme tanto no ser tan tan multicosas porque no sirve te cansas haces al pedo no lo haces bien ni lo que fuera estoy aprendiendo muy despacito con un poco de suerte dentro de unos muchos años aprendo un poquito más te falta te falta Dieguito un chiste que tenemos entre los amigos de Diego es que Diego no es una sola persona o sea tiene que estar clonado porque no no puede hacer la cantidad de cosas que hace y con la brillantez y con todo eso con lo cual no te creo que estás tratando de simplificar o por lo menos no veo evidencia pero licenciado ¿qué es esto? usted no puede poner en duda mi palabra pregunta número 3 ¿cuál sentís que es la invención más importante de los últimos 2000 años? esa es la más difícil ¿no? porque es la más concreta las otras son más subjetivas Stephen Johnson que es un genio realmente que habla de innovaciones y eso dice que es el arado y me voló la cabeza cuando lo leí dije está buena está buena el arado eso que te permite arar la tierra y sí debe ser de hace mil años el arado no sé hace cuánto es está buena está buena esa como gran invención la escritura es anterior la escritura es de hace 5000 años claro la escritura es muy anterior y hubiera sido un buen candidato así que esa seguramente la revolución verde no me cabe duda literalmente el mundo no está bien hay grandes desigualdades hay hambre hay todo lo que se les ocurra pero literalmente hasta el siglo XIX la mitad del mundo se moría de hambre literalmente la revolución verde es esta cosa de cambiar la forma de cultivar rotar cultivos usar leguminosas que fijan ciertos ciertos nutrientes y después puedes plantar otra cosa y tiene esos nutrientes eso le salvó la vida al mundo y eso es de 1900 1906 1910 y después se aplicó en India se aplicó en China hay que darle de comer a 2000 millones de personas en dos países y eso es la revolución verde con lo cual esa está ahí muy a tope ¿sí? ¿y qué más? el super dulce de leche super dulce de leche yo iba a decir banana split pero no el dulce de leche con dulce de leche es eso para mí es redundancia pura no, no no entiendes nada no es justamente las ideas acumulativas está el dulce de leche en tu corteza ponele occipital no entendiste nada no entendiste nada el dulce de leche helado en tu corteza órbito frontal la juntás y lográs algo nuevo maravilloso Diego Diego en 1970 en lugar de inventar la valija con rueditas hubiese inventado la valija con valija ¿quiénes están de acuerdo? Tomá Tomá bueno admito la derrota bueno vamos a seguir conversando con Diego hay unos cuantos temas más relacionados con la creatividad que querría tocar y el primero tiene que ver con una quiero saber si es mito o realidad la idea de que si nos bajoneamos si estamos medio depres terminamos siendo más creativos ¿no? dicen hay muchos de los escritores que dicen que hay que haber vivido cosas duras para poder escribir sobre ellas hay otros que dicen no es así ¿qué hay de mito y qué hay de realidad en todo esto? licenciado ¿por qué insiste con estos temas? ¿por qué? ¿por qué? no es un mito súper súper desparramado por todos lados que para la creatividad particularmente la creatividad artística no se asocia tanto a la creatividad científica de este mito hay que pasarla mal ¿no? los buenos artistas son la bohem te morís de frío y de tuberculosis y de piojos todo eso yo tuve piojos de chicos y acá estás ¿viste? y eso me parece es una generalización de algo que nos pasa con todo ¿sí? que es lo que resalta de la media te parece que es la media que voy a explicar un poquito esto si vos pensás en artistas creativos los primeros que te van a venir a la cabeza en general son gente que tuvo una historia triste o trágica vas a pensar en Van Gogh vas a pensar en Alejandra Pizarnik en Alfonsina Storni qué sé yo en Beethoven ¿sí? con una historia trágica sentimental igual estaba sordo y todo eso y fueron unos capos ¿sí? pero eso es porque resaltan de la media en cierta variable y vos decís entonces debe ser generalizás inmediatamente y eso es un sesgo es un sesgo cognitivo a partir de unos pocos datos que resaltan decir el mundo es de esa manera ¿sí? es un sesgo que le busca causalidad nuestro cerebro es un cerebro que no es muy bueno para evaluar el mundo en algunos aspectos por ejemplo en aspectos de causalidad entonces vos ves algunos casos en el cual la persona tuvo problemas importantes en su vida o trastornos de personalidad o depresión o lo que fuera o una enfermedad crónica y fue recontra creativa ¿sí? o una persona que falleció muy joven pero en el medio hizo de todo boriviano 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 los treinta y pico hizo de todo el tipo escribió libros fue músico fue crítico cinematógrafo y qué sé yo entonces decís claro por eso porque estaba apurado porque él tenía una enfermedad te perdés todo el resto del mundo te perdés la verdadera generalidad de las cosas que es la enorme cantidad de artistas que no están deprimidos que no son tristes que no tienen una vida trágica que no tuvieron piojos y sin embargo fueron extremadamente creativos ¿sí? hay hay varios trabajos de eso en eso hay un montón de papers que hacen un análisis retrospectivo y acá hay una cosa medio trucha ¿no? porque están diagnosticando personas sobre la base de o su biografía o su obra y eso tiene hay un libro tremendo un libro extraordinario de José Ingenieros que hace eso hace exactamente el psicodiagnóstico de personas ilustres lo encuentran en saldo si no encuentran por la avenida Corrientes por ahí está buenísimo más allá de que eso no sé si está bien o está mal y no lo puedo juzgar buscan eso buscan ponerle números a esto y los números no les dan significativos si les dan a veces una leve tendencia hacia un rasgo distímico o sea que no no tienen una personalidad muy estable cada tanto están más arriba cada tanto más abajo como todos nosotros finalmente pero no y me parece interesante más allá del hecho en sí de que vos vas a pensar en artistas trágicos que es un proxy a cómo funciona el cerebro tomás unos pocos datos y generalizás y está mal eso si está mal y como científicos está mal cuando vos haces un experimento mirás con cariño a los datos que te hablan lindo y a los otros los mirás un poco feo no mentís si pero como que masajeás un poco más a los datos y usás la prueba estadística que te valida la hipótesis que tenías lo mismo pasa con la melancolía en los artistas de hecho hay comparaciones y es hermoso esto los lingüistas ahora como Adolfo García la gente que hace análisis automático de la lengua analizan obras de arte en función del optimismo o el pesimismo vos podés hacer automáticamente una máquina le decís che analizame esta canción a ver cuántas palabras optimistas tiene o cuántos no tiene versus cuántos sí y lo que fuera y están parejos el puedo escribir los versos más tristes esta noche está parejo con la felicidad jajajaja al mismo nivel artístico por supuesto pero está parejo en números hay tantas obras que está todo mal como estoy re feliz estoy re feliz y por eso escribo aún con un autor solo dado que hablo de puedo escribir los versos más tristes esta noche Neruda es un tipo tremendamente feliz en muchos de sus poemas las sodas elementales de Neruda son una celebración de la naturaleza hay belleza en la cebolla hay belleza en el caldo de Congrio hay belleza en el mar hay belleza en Matilde así sucesivamente y además de eso te escribe puedo escribir los versos más tristes o un montón de cosas realmente tristes y eso me parece que es una excelente metáfora de la vida tiene un poco de esto y un poco del otro y por eso es maravilloso gracias yo sé que están reservando el aplauso más grande para lo que viene porque ahora le voy a preguntar a Diego por las drogas vamos a ver qué pueden hacer las drogas para hacernos más creativos y para eso quiero leerles una partecita muy chiquita del libro que dice así voy a leer cuatro descripciones del impacto cada uno de una droga ¿sí? y después les voy a decir los nombres de las cuatro drogas y ustedes me tienen que decir cuál es cuál ¿se entiende? saben que se aciertan es obvio que saben ¿sí? sí bueno uno atención uno después va con nota esto uno sin duda que relaja los músculos y quizás también las ideas ni siquiera sé cuánto tiempo pasó desde que empezamos pero todo me resulta muy divertido eso sí no noto que me aparezcan muchas ideas nuevas por ahora solo hambre ¿está bien? número uno número dos esta es difícil de leer me la hiciste difícil a propósito cada oración está escrita sin espacio entre las palabras ¿sí? o sea lo voy a tratar de leer todo va demasiado rápido eso es una sola palabra me aparecen y desaparecen ideas pero no estoy seguro de si sirven para algo tengo una sola palabra no estoy muy seguro de si la gente me entiende cuando hablo quizás las palabras salen de demasiada velocidad lo cierto es que no puedo parar y si tomo una taza de café empieza todo de nuevo a girar velozmente ideas no sueños tampoco ese es el número dos vayan recordando número tres ojos 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 que me acechan que ven desde adentro y desde afuera ojos grandes pequeños sangrientos pacíficos no sé si son ideas en todo caso premoniciones intuiciones la lucidez en medio del malestar número cuatro y última la paz de los justos aunque la verdad es que la paz de los justos aunque la verdad es que no se siente nada en particular sí tranquilidad la calma que precede a más calma ideas quizás más tarde y las cuatro drogas que corresponden a cada una de estas cosas y hay que unir con flechas y después Diego nos va a explicar cada una de estas cosas son la psilocibina la marihuana la ayahuasca y el modafilino contanos un poquito qué es cada uno y cómo funcionan primero quiero decir que está escrito en impersonal la primera persona la Gregoyerri esto no está escrito en primera persona de ninguna manera es algo que no sé por qué lo yo de esa manera ¿qué son estas drogas? son fármacos que colectivamente pertenecen a una gran familia no farmacológica sino en cuanto a sus efectos que son los nootrópicos algo está muy de moda últimamente los nootrópicos fármacos que te promueven determinadas cuestiones o supuestamente promueven determinadas cuestiones que hacen que estés menos cansado que tengas más ideas que te conectes más con el mundo etcétera algunos son algunos son fármacos naturales como la enorme mayoría de la farmacología nace de hacerte de yuyos pero algunos son artificiales también que se producen en los laboratorios la silocibina es un fármaco que se obtiene a partir de un hongo que se llama silocibes está muy de moda pero muy muy de moda en la mayoría de los casos nada de esto muy basado en la experimentación por una cuestión legal no se puede investigar legalmente con estas cosas en Argentina tenemos un extraordinario investigador de fármacos nootrópicos y psicodélicos que es Enzo Tagliasucci vean su episodio en Aprender de Grandes y bueno muchas cosas las leí por experimentos que hace él pero los hace legales pero le cuesta mucho pedir permiso para hacerlo conseguir los fármacos etcétera la silocibina es un fármaco que no es alucinógeno pero supuestamente mejora las ideas mejora la forma de ver el mundo y produce cierta calma cierta paz lo nuevo de la silocibina es que podés utilizar dosis muy bajas lo llaman microdosis dosis de unos 100 miligramos 200 miligramos como muchísimo y supuestamente eso no tiene ningún efecto nocivo ni psicodélico pero ayuda a la vida diaria pero según Enzo las microdosis tienen microevidencia o sea él no encontró que las dosis bajas realmente funcionaran para algo necesitas dosis más altas que obviamente tienen otros efectos la marihuana es la más conocida de todas posiblemente que tiene un problema la marihuana que es muy compleja tiene cualquier cantidad de compuestos pero cualquier cantidad decenas de compuestos y muchos de esos compuestos son activos con lo cual cuando se habla del efecto terapéutico de la marihuana es muy complicado porque en algunos casos algunos de esos compuestos tienen efectos antagónicos por ejemplo el uso de marihuana en determinadas patologías psiquiátricas y no funciona porque un fármaco te hace bien y el otro mal o lo que fuera hay algunos casos donde es inequívoco el uso de marihuana por ejemplo el tratamiento de la epilepsia refractaria o sea la epilepsia no funciona que no la podés tratar con nada no hay ningún fármaco nada que funcione en muchos casos funciona la marihuana o alguno de sus productos ¿y ese tratamiento es legal ahora el tratamiento con en Argentina en Argentina sí el tratamiento terapéutico sí y el cultivo con fines terapéuticos es legal lo cual no quiere decir que sea fácil básicamente y paréntesis este fin de semana fue una exposición que se llama Expo Cannabis que es tremendamente científica a mí me impresiona mucho esa muestra porque son cultivadores madres esta mamá cultiva por ejemplo hay médicos lo de fuera y las charlas son charlas de ciencia charlas en las cuales se habla de sustratos de iluminación de cannabidiol de aceite de lo que fuera y son eminentemente científicas por supuesto también uno puede discutir el uso recreativo pero es otro tema es otro tema la ayahuasca es una mezcla de jugo de dos plantas las dos tienen como sustrato el mismo sistema el mismo sistema de neurotransmisores del cerebro los neurotransmisores son las palabras químicas que usan las neuronas para charlar unas con otras tengo una neurona acá una acá hay un espacio en el medio le escupe una palabra esa palabra se llama neurotransmisor es una sustancia química una sustancia química exactamente y resulta que tienen que estar en un balance esas palabras químicas si tenés mucho o tenés poco puede haber síntomas ejemplo algunos casos de depresión correlacionan con que hay menos de una de estas palabras químicas que se llama serotonina que solamente pudieron hablar de la serotonina entonces ¿cuál debiera ser el tratamiento para la depresión? dar serotonina bueno no se puede dar serotonina porque no llega al cerebro pero se da algo que aumenta la cantidad de serotonina ¿sí? resulta que una de las plantas que forman parte de esta sopa que es la ayahuasca aumenta la cantidad de serotonina ¿sí? y la otra de las plantas inhibe al mecanismo que rompe la serotonina o sea se potencian una a la otra las plantas una la aumenta y otra se deserrompa menos y resulta que la serotonina cuando aumenta ciertos niveles no sé si llamarlo alucinógena porque a quienes consumen ayahuasca no les gusta decir que esto es alucinógeno pero genera imágenes muy profundas muy profundas que en general son guiadas por alguien que sepa mucho del tema porque es muy fuerte la sensación que narran quienes la consumieron por supuesto que es muy fuerte físicamente y así sucesivamente y el último fármaco es un fármaco artificial el modafinilo es un fármaco inventado por DARPA DARPA es el departamento de investigación de las fuerzas armadas norteamericanas que es tremendo realmente tiene muchísimo dinero para investigar y han inventado cosas increíbles entre otras ARPANET ARPANET es parte del origen de Intranet ellos junto con la gente del colisionador de hadrones y esa gente inventaron los protocolos que después se iban a hacer internet bueno resulta que los tipos necesitaban encontrar algo que mantuviera despiertos a los soldados durante mucho tiempo porque obviamente estás en una guerra que dura mucho tiempo te dormís y es muy malo eso sí te pasan por arriba entonces necesitaban algunos mantuviera despiertos mucho tiempo pero no tuviera efectos secundarios o sea cuando terminaba el peligro y te querías ir a dormir poder dormir y que no te quedara doliendo la cabeza o tuvieras palpitaciones o lo que fuera y desarrollaron este fármaco que se llama modafinilo que se desarrolló para esto y empezó a tener otros efectos te mantenía alerta empezabas a estar más despierto en todo sentido en sentido metafórico estabas más despierto recibías más la señal la procesabas mucho mejor y encontró un camino terapéutico es interesante la historia porque empezó con un fin espantoso que es mantener soldados despiertos para la guerra y encontró un camino terapéutico que es un trastorno del sueño que se llama narcolepsia no sé si oigan hablar de narcolepsia es un trastorno en el cual la gente se duerme de pronto estás despierto estás hablando con Jerry y puf te dormís estás manejando y te dormís es peligrosísimo si estás manejando y te dormís chocás obviamente por lo tanto hay que mantenerlo y eso ¿cómo se mantenía? con fármacos con efectos secundarios nocivos anfetaminas por ejemplo anfetaminas despiertan claro que sí pero estás en pelota y después anda a dormir después de tomar anfetamina no podés bueno el modafinilo tiene eso es algo increíble peligrosísimo en cuanto a su uso recreativo pero podés estar despierto varios días y después ir varios días o dos días no sé si varios y después irte a dormir con el agregado de que encima estás más rápido para ciertas cuestiones del pensamiento o te parece que estás más rápido entonces habiendo dicho eso ¿cuál es cada una? es difícil recordar cada texto me parece y bastante la primera sí a ver la primera es marihuana la primera es marihuana ¿cómo saben? claro la tercera es la ayahuasca efectivamente ojos 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 esa es la ayahuasca porque son imágenes muy fuertes que cuentan la gente todo va demasiado rápido todo va demasiado rápido es el modafinilo sí el modafinilo nombre comercial en Argentina visiger venta bajo receta archivada con duplicado así que no sean los vivos ¿te parece eso? la sensación que cuentan las personas que lo toman o recreativamente o para estar despiertos por narcolepsia es ok pero bájame la dosis porque esto va demasiado rápido y la última es la cirocibina la cirocibina que no hace un carajo en dosis bajas básicamente pero bueno esto es una búsqueda permanente la búsqueda de ideas extínsecas dame algo tocame con la varita para que me vaya mejor para tener más ideas etcétera las drogas en general se usaban siempre para eso cuando se encontraban los poetas a tomar lauda ¿no? en la Belle Epoque y así sucesivamente era un poco para dormirse porque tiene un efecto dormirse como un fumadero de opio pero para generar esa sensación que decíamos hace un rato cuando te estás por dormir te vienen ideas maravillosas entonces también podrías decir esto es más creativo el asunto es que para frasear para frasear algo que a gente de mi generación le puede sonar y a muchos más jóvenes no por eso drogas ¿para qué? ¿se acuerdan? porque efectivamente tenemos una mente tan maravillosa que es tremendamente creativa en ausencia de nootrópicos el asunto es entrenarla el asunto es el trabajo 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 las drogas sin trabajo no sirven las drogas son la disrupción no son el trabajo sin el trabajo previo no sirve con lo cual nada prueben lo que quieren lo que quieran obviamente pero la conclusión de esto es que no lo necesitas es como el final del espectáculo este de Ricky Gervais que termina diciendo ¿para qué quieren algo sobrenatural? o supernatural ya la naturaleza es suficientemente super ¿para qué queremos más? dentro de unos segundos van a tener la oportunidad un par de ustedes de hacerle alguna pregunta así que vayan pensando quien quiera hacerle la pregunta traten de que sea una pregunta relacionada con lo que estamos hablando hoy no hablemos de otros temas así mantenemos el foco en lo de hoy quiero hacerte una pregunta Diego pensando en el libro y en todo lo que hablamos hasta ahora ¿hace falta que lo leamos o ya está con lo que hablamos? hace falta que lo compren después a lo que quieran y lo regalen y ese tipo de cosas claro bueno ¿quién tiene preguntas? levanten la mano a ver vengan vengan Lele y Juli y les doy un micrófono a cada uno empecemos acá con Alberto acá abajo con Alberto muchas gracias quiero saber si realmente todas las drogas afectan el cerebro los psicofármacos afectan el cerebro y la historia es fascinante todo empezó con té de yuyos con encontrar que el té de una planta determinada modificaba algo que tenía que ver con el comportamiento o producía alucinaciones o curaba el dolor de cabeza entonces la gente dijo ¿y por qué un té de yuyos me afecta el cerebro? entonces alguien dijo y tiene que ser porque el cerebro lo reconoce lo interpreta entonces en la historia de la farmacología el segundo paso es encontrar esas orejas que están en el cerebro que escuchan a esos fármacos y así se encontraron los receptores que están en las neuronas reciben esos fármacos y cambian su actividad pero después vino otra pregunta ¿para qué tenemos receptores? ¿por qué tengo receptores que responden a la marihuana o receptores que responden al opio? no tiene sentido evolutivamente o sea hay receptores que están esperando que alguien invente algo con la amapola y producen opio que es muy difícil de producir no tengo idea de cómo se hace y responden a eso no tiene sentido evolutivo tener esos receptores entonces vino alguien y dijo ¿será que esos receptores responden a cosas que fabricamos nosotros parecidas a las que están en la naturaleza? entonces vino la búsqueda de fármacos endógenos de marihuana endógena de opioides endógenos de benzodiazepinas endógenas las benzodiazepinas son las pastillas para dormir o las ansiolíticos ¿por qué vos vas a la farmacia compras un Valium te lo tomás y baja la ansiedad? porque hay receptores que responden al Valium ¿por qué están esos receptores? porque el cuerpo fabrica Valium el cuerpo fabrica benzodiazepinas y ahí se cierra el círculo del té de yuyos hasta encontrar yuyos que fabrica el propio cuerpo por ejemplo cuando un bebé termina de lactar de tomar la leche de la mamá se duerme en general obviamente se duerme porque está lleno feliz acariciado calentito y lo que fuera pero también se duerme porque la leche materna muy sabia tiene benzodiazepinas endógenas fabrica Valium entonces ¡ah! y ahora dormiste o sea ese círculo a mí me parece extraordinario como el cierre de una idea desde que tenemos rituales de fabricarte de yuyos que hacen algo otro ejemplo mucho más sencillo históricamente para curar el dolor de cabeza se comía corteza de sauce o sea agarrabas la corteza del árbol del sauce y la comías o hacías té una cosa así y curaba el dolor de cabeza tenía muchos efectos secundarios porque también te hacía muy mal a la panza bueno cuando la química empieza a desarrollar métodos analíticos encuentra que lo que está presente en la corteza de sauce es un ácido un ácido se llama ácido salicílico viene de salicílico viene de sauce justamente ah entonces debe ser esto lo que cura el dolor de cabeza y empiezan a tratar el dolor de cabeza con ácido salicílico y hace lo mismo que la corteza de sauce cura el dolor de cabeza y dolor de panza viene otra química y dice modifiquémosle un cachito pongámosle una patita más al ácido salicílico a ver si me cura la cabeza y no me da el dolor de panza y así nace el ácido acetil salicílico más conocido como aspirina son hermosas esas historias de inventiva para mejorar la salud de la gente entonces respuesta mucho más corta si hay un psicofármaco que afecta el comportamiento afecta el cerebro ¿qué otras preguntas? uy un montón de manos vamos a alguna de este lado acá acá Lelu gracias yo quería saber cómo explicás esto de que los momentos más creativos sean contra cronobiológicos está buenísima la pregunta y es muy sorprendente tiene que ver con esto de poner el cerebro en otra modalidad para decirlo muy sencillamente esto que decíamos de la etapa de disrupción que podía ser aburrirte salir a pasear ir a tomar algo etcétera estar en estar en otra modalidad del cerebro no estar en la modalidad racional la modalidad más obvia que por ahí no te permite asociar esas ideas que tenías dispersas sino permitirle al cerebro estando medio groggy medio cansado asociar esas cosas ¿sí? recontas funciona ¿sí? recontas funciona pruébenlo si son muy buhos o muy alondras es el mismo fundamento de todas las otras disrupciones o sea laburá, laburá, laburá cambia pon el cerebro en otra situación por ejemplo una que no sea muy feliz a la hora de tu reloj biológico yo ahora no puedo salir a correr o dar un examen pero por ahí se toca una idea más novedosa ¿qué otras preguntas? hay un montón de manos acá hay alguien con mucho acá el señor en la cuarta quinta fila como con muchas ganas estabas de preguntar ¿sí? ¿sí? bueno muchas gracias a ver Descartes dijo hace mucho tiempo pienso luego existo ¿no? entonces quería preguntar si esta capacidad intelectual de los seres humanos de pensar y de generar ideas es solamente inherente al ser humano o si ya hay ordenadores o computadores que tienen esa capacidad de pensar es difícil ¿no? habría de definir un poco qué es pensar o qué es imaginar la respuesta más sencilla sería si estamos hablando de pensamiento en tanto generar imaginería visual otro tipo de imágenes en la cabeza sí no me cabe duda y todos los animales también ¿sí? pensar en el sentido de tener imágenes aunque no sean imágenes visuales y lo mismo podría decirse y no puedo elaborar mucho porque no sé del tema con respecto a la inteligencia artificial se trata justamente de eso ¿no? generar cosas nuevas es un muy buen ejemplo de ideas acumulativas ideas asociativas vos la alimentás con algo esa computadora y te genera algo nuevo algo que nadie había pensado de esa manera y así aparecen los cuentos las poesías las pinturas hechas por inteligencia artificial con lo cual pensado desde ese punto de vista sí no me cabe duda aún así yo creo que hay cosas distintivas del humano a la cual todavía las máquinas no han llegado y otros animales tampoco aunque hay cosas increíbles ayer vi una película un clip de dos pulpos peleándose y uno le tiraba almejas al otro literalmente agarraba y toma toma asusta un poquito ¿sí? ¿quién más? alguna pregunta de este lado ahora vayamos allá más atrás hay una mano en la segunda al lado ahí hola bueno gracias yo quería preguntarte qué determina el cronotipo ok recordemos que el cronotipo es justamente la preferencia horaria que vos seas más matutino o más vespertino tiene como todo lo que somos tiene dos componentes un componente biológico y un componente cultural en los casos extremos hay bastante incidencia biológica en las personas que son alondras extremos o búhos extremos claramente hay algo biológico incluso hay familias es heredable esta extrema alondridad o búhidad lo que pasa es que de hecho bueno un chiste que contamos siempre a veces hasta se puede dar el caso de que se conozcan un alondra extremo y un búho extremo y se casen bueno en ese sentido los hijos son un milagro no hay forma de explicarlos por tanto si hay genética de los cronotipos y cuando vos decís genética es a ver tenemos veintipico mil de genes que hay uno que me define el cronotipo no siempre es una una interacción entre genes y gustos de genes variaciones de determinados genes pero todo eso está modulado por el ambiente si vos estás en una cultura que es más matutina más despertina lo modulás nosotros somos una cultura despertina cenamos muy tarde nos vamos a dormir muy tarde y aún así nos despertamos temprano porque los horarios de trabajo o escolares son similares y eso modifica tu cultura o culturas que tienen siesta o que no tienen siesta entonces son las dos cosas y lo otro que hay es que también está modulado por el desarrollo uno no es igualmente búho o balonda toda la vida va cambiando nace más o menos neutro se vuelve completamente búho en la adolescencia porque eso está muy claro y uno piensa es puramente cultural claro los pibes chatean a cualquier hora la previa la fiesta es a las doce de la noche y hay mucho de cultural pero está motivado está montado sobre una necesidad biológica que las agujas de su reloj va a ser más tarde y después de hecho el cronotipo perdón una cosita más el cronotipo hasta te puede definir qué es esa cosa llamada adolescente porque cuando empieza la adolescencia y bueno después de la pubertad y cuando termina qué sé yo si termina cuando los pibes se van de casa sonamos los 37 ponerle en cambio si vos medís la adolescencia por el periodo en el cual el reloj está más retrasado podrías decir empieza en la pubertad y termina más o menos a los 21 años así que es una forma más de aportar al debate de la adolescencia les cuento un caso extremo de una pareja que él es alondra y ella es búho extremo extremo que mi esposa y yo que quienes de ustedes hicieron el curso de hábitos levanten la mano más de la mitad o la mitad más o menos en el curso de hábitos a los que lo hicieron les conté uno de los hábitos de la mañana que me gustó que adopté y del cual me hice bastante fanático y lo instalé a ese hábito que es hacer la cama hacer la cama cuando me levanto a la mañana es algo que haces muy rápidamente no es tan difícil hacer más o menos bien la cama ¿comerse adentro? bueno, espera ese era el chiste que acabas de perdón, perdón, perdón perdón estaba pensando si tenía manera de recuperarlo pero bueno perdón bueno, la cosa es que a veces nos pasa con Marce que yo que ella se va a dormir y yo ya me levanté o sea, entre los dos hacemos un 7 por 24 hay como alguien siempre despierta pero no siempre pasa y cuando no pasa a veces me pasa a la mañana que me levanto me hice fanático de hacer la cama y ella todavía está durmiendo y yo la hago con ella adentro y a ella le empezó a gustar la sensación de que la sábana la apriete un poquito más fuerte entonces terminó funcionando terminó funcionando en ese caso y nuestros hijos son un milagro pero por otras razones bueno, una pregunta más vamos a hacer una pregunta más ahí Ju mira ahí ahí atrás cuando mencionaste el índice de creatividad global hablando de los países mencionaste dos dos partes una de ellas era la cantidad de patentes per cápita por país y mencionaste también como algo inversamente proporcional entendí una resistencia o a las ideas o al cambio no recuerdo bien no sé bien qué sería eso me gustaría saber más información de eso son encuestas son encuestas típicas de sociólogos bien validadas bien pensadas en las cuales te presentan una serie de opciones primero te hacen una especie de test de por dónde vas con ciertos temas y después opciones que se van alejando de esos temas y no te parece que podría pensar esto pasar esto pasar lo otro entonces vos vas a decir no, no, de ninguna manera si eso no va a funcionar eso es totalmente distinto bueno, lo puedo pensar lo estoy diciendo mal son cosas que la gente sabe de encuestas lo hace mucho mejor son encuestas de tolerancia al cambio no son de ciencias naturales por eso no te las puedo explicar tanto son más de ciencias sociales pero funcionan bien están validadas con enorme número de gente en muchos idiomas entonces combinando las dos tolerancia al cambio y patentes sale ese índice es uno de los varios que hay los otros son más complicados tienen más dimensiones por eso solo mencioné este que tiene dos bueno, espectacular Mati bajemos la pantalla mientras baja la pantalla les cuento vieron que en los episodios de Aprender de Grandes cada episodio está acompañado por dibujos que están los vieron, ¿no? que están espectaculares bueno, lo hace esos dibujos son de un genio del universo que es Andrés Miggens y Andy está hoy acá está ahí sentado un aplauso para Andy y Andy Andy estuvo dibujando mientras conversábamos entre todos no, no dejá, dejá está todo planeado ahí está y Andy nos va a mostrar a todos los dibujos que acaba de hacer esperemos espérame espérame tenelo a que se seque o si querés apoyarle para que llegue la cámara así todos ven los dibujos de Andy mientras dale espera que llegue la cámara a ver si vamos a esperar que se vea bien detrás sí, sí bueno yo te alcanzo le voy a alcanzar el micrófono a Andy así nos va contando algo pero ¿quién es el pelado? yo ah, ok ok acá bueno un poco cómo se generan ideas un poco desde el caos de capaz un teléfono compuesto que tiras una pregunta a alguien y se la van pasando y vas al final y se te ocurre alguna idea obviamente puse la rueda y la valija arriba que va a surgir mucho en los dibujos se van a ver después cuando hablaban de ver las cosas con un nuevo filtro o con ojos nuevos que decía Mariano también creo me imaginé como con ese espíritu los ojos de turista que hablamos bueno la grieta más increíble que comentaste y jugué a ser científico yo el artista pasó a ser científico y no que hablaste de los humanistas y científicos y me imaginé como que hay algo lindo en la grieta positiva de que siempre capaz a lo largo o muy lejos en el tiempo eso tiende a cero como que algo ahí me gustó creo que estoy tapando el dibujo cada vez que hablo bueno acá digo cuando decía de anotar cuando uno anota creo que decía que anotás y lo que anotás ahí en el cuadernito hiciste una onomatopeya digamosle después cuando decías que las ideas no vienen de la nada me lo imaginé Newton ahí esperando que caiga la capaz estaba pensando no sé pero yo dije no estaba haciendo nada tal vez te contradecimos un poco bueno recetas de Diego me gustó hablaste mucho de esa metáfora y acá bueno obviamente los ingredientes usar la guía teléfono única tiene que estar no sé para qué pero tiene que estar poner dulce de leche al dulce de leche perseverar la luz azul caminata en la naturaleza bueno incubación idea cortada en juliana que también dijiste algo con eso no me acuerdo cuando decías que uno tiene una idea soy un capo me imaginé distintas entradas al cerebro por los sentidos así bueno un pacman ahí como y también el laberinto que algo de eso me llevó todo lo que he hecho el cerebro como laberinto después esta oficina pensando queriendo usar todos los recursos para tirar ideas obvio que está la guía telefónica un molde para salir del molde pensar fuera de la caja darse tiempo esto de de tirarse encubar ideas después no sé justo dijiste Neruda dijo hay belleza en la cebolla yo dije capaz está cortando la cebolla y llora porque le pica ¿no? pero bueno capaz escriba después bueno este lo que hice lo que hice bueno y ese nada la última pregunta está mojado todavía pero bueno la adolescencia de Diego me gustó la idea del búbo ahí pero bueno fue el de la última pregunta creo un aplauso para Andy espectacular bueno gran final con Andy un genio ¿no? espectacular otro aplauso para Andy los invito a cuando ven o escuchan cualquier episodio de Aprender de Grandes que vayan a buscar en el sitio el dibujo que hizo Andy de ese episodio de algunos hizo varios en general lo que hace es cuando grabamos en estudio él viene y escucha mientras grabamos y tiene un cuadernito chiquitito una libretita en la cual va bocetando ideas para dibujos y termina terminamos de grabar y viene Andy y a mi invitada o a mi invitado le muestra los dibujos y la reacción es como nos pasó recién no es como que Andy no solo dibuja espectacular pinta espectacular sino que capta algunas de las esencias de lo que hacemos de una manera con una síntesis que a mí me fascina así que háganlo prácticamente desde más de 100 dibujos ¿no? tenemos 130 episodios Andy llegó a aprender de grandes como oyente cuando íbamos por el episodio veintipico y un día me escribió diciendo che puedo si te copas que dibuje no sé bueno dale venimos a ver qué pasa y me enamoré de Andy de sus dibujos y de todo así que gracias una vez más Andy bueno ¿cómo cerramos Diego? ¿alguna reflexión final sobre trabajo 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 disrupción o lo que sea? dos cosas una el coso ese de rulos creo que es mi primo y nos hemos visto una sola vez en mi vida y me emociona mucho porque nos habremos visto una vez en la vida y síganlo se llama Rulo de viaje y hace unas historias de viaje no se pueden creer y la otra es un agradecimiento además de esto que me emocionó mucho y fue maravilloso mucho más concreto ¿cuándo empezó el mundo de las ideas? lo que hacías con Meli lo sigamos haciendo 2012 2012 o sea hace 10 años hace 10 años cumplimos 10 años este año bueno parece las dos o tres primeras ediciones ustedes me invitaron a dar una clase y es el origen del libro el origen del libro es pensar en las ideas desde un punto de vista científico mi pregunta era ¿qué puedo aportar yo a un curso así tan extraordinario con gente maravillosa y con ustedes dos que son tan admirables y fue bueno y si le ponemos un poco de ciencia así que el origen de ese libro le debe muchísimo a Jerry y esta presentación también así que muchas gracias por dejarme aprender de grandes bueno y una pregunta para ustedes esto estamos haciendo un pequeño experimento acá este año empezamos a grabar episodios con ustedes con audiencia con público donde tratamos de que sea una conversación más amplia no solo entre dos personas y ahora hemos grabado ya seis o siete de estos estamos publicándolos de a poquito ¿les gustan? ¿sí? ¿hacemos más de esto? sí bueno a mí me encanta obviamente pero obviamente es un esfuerzo de producción y todo eso y me interesa saber si hay ganas y si hay ganas seguramente hagamos más de esto el año que viene gracias 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 y un gran aplauso para Diego y un gracias de nuevo al Centro Cultural de la Ciencia que nos recibe un fuerte aplauso también para para el lugar que es maravilloso no solo el auditorio sino todo lo demás que hay acá está espectacular aprovechenlo que es algo muy muy lindo bueno gracias a todos chau Chau